¡Suscríbete! Aún falta, es lo que hay señores, ya tocaremos el juego De momento de 100% es lo que toca Piezas de corazón Más parte del tesor para más piezas de corazón Y alguna que otra mejora El problema es que las mejoras Buenas, buenas, buenas No las podremos obtener hasta que tengamos las siguientes herramientas Y para obtener las siguientes herramientas Hay que Evidentemente acceder a las siguientes mazmorras Así que Bueno, queda otra más que Saborear lo pongo que hay en este mundo de momento Y luego ya más adelante ya cogeremos Las cosas riconudas Que bueno, ya iréis viendo Tampoco son mejoras que digas ¡Oh my fucking god! Con esto me paso el juego por el forro No, pero oye, ayudan, ¿sabes? Que por cierto en esta parte Hay varias cosas Consiguiremos la mejora plus plus Bueno, más más Del saco de bombas Y luego aparte también Algo que me duele Que me duele una cantidad Pero cuando lo comprobé por segunda vez Dije Coño, pues si que hay un cofre aquí Ya lo iréis viendo, ¿vale? Ya lo iréis viendo sobre la marcha No, vamos a ir anticipándonos Que aquí pacha lo que pacha Y por cierto Hostia puta Menos mal Menos mal que a menos Ha llegado la información Más vale tarde Que nunca, ¿vale? Un suscriptor me ha comentado De que si le doy a la R El barco avanza Sin vela Avanza poquito a poquito Gracias Señor Suscriptor Me acabas de salvar La puta vida Encima justo lo leí Antes de preparar Y fue como Oh, esto es otro mundo En serio Esto es otro puto mundo, tío Más que nada Porque ahora, por ejemplo Puedo ir más a A ir a corto ¿Veis? Ahora me quedo un poco lejos Pues nada Navego un poquitín Y me puedo colocar encima Señores Que puta maravilla Si encuentro el comentario Os lo pondré ahí en el En el vídeo Ahí placa Madre mía Con todo el amor del mundo Muchísimas gracias En serio No te haces una puta idea De lo que me soluciona esto En la vida O sea En serio Es que Me lo suelta como No sé Como lo más número del mundo Cara ¿Sabías que si pretas la R El barco avanza poco a poco Y yo No jodas No me acordaba de esto Juraría que lo hice yo En algún momento Juraría No me extrañaría Lo más mínimo Pero chico De verdad Cero No me acordaba Y bueno Así me veíais Que A ver Joder Amigo Céntrate Céntrate Porque es que Si no No tocamos la cancioncita Jamás Ay Jesús bendito Además en esta parte Vamos a sacarnos Bastantes espinas Bueno Me voy a sacar yo Bastantes espinas Una de ellas Es el chalé Que ya lo veréis Todo a continuación Y otra esta Señores Que Cada vez que abría El mapa Cada vez que miraba La parte inferior De la derecha Me preguntaba ¿Por qué No le di de comer Al puto pez? ¿Por qué No le di de comer Al puto pez? Pero bueno Ahora si que le vamos a dar Tranquilos Ahora si Para que nos saque La brocha gorda Y así ya A otra cosa mariposa Pero vamos Mapas del tesoro Vamos para allá Le doy hacia arriba Porque soy gilipollas Nada Porque yo que se Tengo la costumbre De darle hacia adelante Con el joystick Yo que se Pienso en el fondo De mi kokoro Vale Que avanzo más rápido El problema es que me confundo Entre Los botones de dirección Y el joystick Ale Ya estamos aquí Pesecito Que volando Va A toda velocidad Hacia la No os digo O sea No os bromeo Cuando lo canta Todos los puñeteros días Todos Los jodidos Putos días Y de verdad Ni puta idea De por qué Pechechito Ven aquí Así al menos Cuando mire el mapa No tendré No tendré Ese vacío Vale Joder Yo que se También hay que decir Que el pez Aparece por esta Clase de piedras raras Y nosotros Cuando vinimos a esta zona Lo que hicimos Fue ir directamente A A lo más cerca De la esquina Que es donde está El submarino Que es lo que nos interesa El submarino Con lo que había dentro Que ahora mismo No me acuerdo Lo que había dentro Pero bueno El caso es que Es otro nido De puñeteros pájaros Y a ver A ver cómo termina la cosa Yo En el fondo De mi cocoro Lo siento mucho Amigos míos Pero si Te pones alegre Pues te voy a matar Espérate que A lo mejor Me he colocado encima Y todo Tío Tira Coño Pisao Bueno Al menos esta vez Es uno solo Hostia Lo anterior No digo Hostia Aquí me atacó uno Y a verás tú Me va a dar el puchimbol Y de repente Me veo Abordado Por tres putos pájaros Maravilloso Es que no sé Cuando lo preparé Me atacó uno Lo digo en serio Y luego me atacaron Tres Tres putos pájaros Así pasaba Que no me dejaba Ni subirme al barco Oh my god ¿Quién se lo podría esperar? Eh Nadie Absolutamente nadie Ale Nos largamos de aquí Con dos misiones más hechas Después de haberle dado De comer al puñetero pez Y haber cogido La pieza de corazón Si habéis oído bien Cogido Pues nada Ahora nos vamos Hacia la dirección opuesta Bueno Pues Si opuesta Si Si Coño ¿Hacia dónde está mirando más canon? Ah Hacia allí Pues eso O sea Yo siempre me acuerdo Hacia qué dirección hay que mirar Y luego ya con eso Con la batutita de los tiempos Digo Pues para allá Para allá Que por cierto Ahora va a ser una navegación Un poco bastante larga Pero bueno chicos No pacha nada No Problem Me tenéis a mí Me tenéis a mí ¿Qué más queréis señores? ¿Qué más queréis? ¿Qué podríamos hablar? Madre mía Aún sigo comiendo polvorones y turrón Yo es que esto es Esto es alucinante ¿Hay algún día en el que termina? O sea Llega un día en el que terminan Las provisiones de navidad Porque Me gustaría que terminasen Me están afectando a la hora de adelgazar ¿Vale? Estoy bajando mucho menos Y debería de bajar mucho más Que por cierto Estaba poniendo yo La canción del tiempo O sea El tiempo La del viento Maravilloso Pues hace que se haga de día Tío Para así ajunar un poco mejor Que en realidad No tenemos que hacer Absolutamente nada Que sea con luz Pero La ponemos Total Se ajuna mejor ¿Verdad? Yo creo que sí Además no sé No me resulta agradable Avanzar Por la noche Pero vamos No os creáis Ni que por la noche Nos atacan cosas Ni nada por el estilo O sea Es lo mismo Además Como los bichos En cada cuadrante Hay un tipo de bicho Están los pecesitos voladores Los octopus O los tiburones Los tiburones Son probablemente Los más O los peces voladores Son probablemente Los más porculeros De todos los animales Que nos pueden atacar En el mar Porque no se rinden Y te hacen estar atento A ellos Con lo agradable Que es navegar Mientras miras Hacia todas las puñeteras Direcciones Pero vamos Tenemos que ir a esa Isla de ahí Que por cierto Sé que resulta un poco raro Pero es una isla de hielo Sí, sí, sí Creerme No os estoy timando Es una isla de hielo Pasa que Este juego Hasta que carguen los chunks Madre mía Aquí Humor de Minecraft Madre mía Minecraft suena muy mal Minecraft No vamos a tirarnos El pisto con motes Madre mía Aquí humor De Minecraft A tope My friend Ya lo veréis Hasta que carguen los chunks No me acuerdo Es que Me metí la primera vez Por un servidor Con Mario Muchos lo tenéis que conocer A Mario Y yo que sé Me hablaba con unas palabrejas Y yo ¿Qué de estas coño Me estás diciendo, tío? Y en plan ¿Qué pasa aquí? Porque hay un cubo enorme Que me puedo caer por el medio Y es que tienen que cargar Los chunks Y yo ¿Qué chunks? ¿De qué coño Me estás hablando? Bueno Y un sinfín de cositas Pero vamos Sí, la isla Aunque más que isla ¿Era isla de hielo? Sí, ¿no? No me estoy tirando yo el pisto Ahora aquí Creo que sí Era la isla de hielo Que hay que venir más adelante Madre mía Pero lo que nos interesa De momento Es conseguir el Bueno Darle de comer al pesecito Para que nos saque La brocha gorda Y Y coger el cofre de al lado Claro ¿Qué? ¿Qué habrá? Puede haber solo dos cosas Bueno Luego tres Pero Hasta que llegue ese momento Será casi al final del juego Así que O rupees O pieza de corazón Bueno En alguno me parece Que había una Una botella Recuerdo de que En alguno había una botella ¿Verdad? En algún cofre O estoy yo Todo Tomajara aquí My friend Posiblemente Saque esa brocha gorda ¡Olé! Madre mía Si es que mira Fíjate Fíjate tú Lo que nos queda No nos queda na Y hostia eh Que fuera bromas Que llevamos unas ¿Cuánto? Cinco Seis partes De navegación Fácilmente Esto es una burrada eh O sea Esto es una puta burrada Ay Dios mío A ver En teoría es esta isla Y el mapa Era Tengo que Tengo que Guardarme la cabeza Que mapa es tío También es posible Que no esté cerca eh Y al no estar cerca No se Si es que me he ido Hasta el otro lado No Ese mapa es el de Que iremos ahora No Vamos a acercarnos Un poquito Vale Si puedo acercarme Con esto Vale Está sonando Joder Creo que incluso Me he puesto encima Oh Vale Eras tú En serio ¿Veis? Pero es que El botón mágico Tío El botón puto mágico Es que es maravilloso Lo tenemos ahí delante ¿No? Pues vamos así Y ya estamos de encima Madre mía Me ha salvado la puta vida En serio No te haces Ni puta Idea Yo es que sí Y que esto Probablemente en algún momento Y sí Es una isla de dié Lo confirmamos Confirmamos Sara Confirmamos Madre mía Gracias Sara Joder ¿Qué iba a decir yo? Ah Que probablemente Me hayan explicado Los controles En algún momento Pero 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 Pues no he estado atento ¿Eh? Como suele pasarme Siempre que no estoy atento Y pacha lo que pacha Porque me las como todas Vamos a tocar La cancioncita Del tiempo Del tiempus Hombre La batutita de los tiempos Tiene que ser la canción De los tiempos Por favor Aquí Con propiedad Vale Para allá Vamos a ir directamente A la isla del chalé Sí, sí, sí Esta isla Tiene que sonar Por pelotas Sobre todo porque Dije varias veces Bueno Me parece que al final Hice un viaje Un viaje temporalus Ahí a tope O sea Ni siquiera demostré De como Intentaba pillar El cofre Que por cierto Si hubiese tenido La información De lo de la R Ahora mismo Lo habría pillado Pero es que no sé Se mezclaron un montón De cosas Tío Y me tocó Me tocó mucho El cocoro Tío No Era el 1 ¿No? ¿Tantos mapas tengo? Vale Ahí está En el mapa Bueno, sí Ahora cuando entremos Digo yo que se moverán Eso es lo que tenemos Delante, chicos Es la isla chalé Si os acordáis Fuimos ahí a coger Un mapa del tesoro En la parte de atrás Bueno, no es la isla chalé Se llama no sé qué Pero yo la llamo Cariñosamente La isla chalé Y le gusta ¿A qué te gusta El nombrecito que te puse? ¿Eh? ¿Verdad que sí? Ay, qué guapa eres tú Que pronto cargarás los chunks Y podremos verte en condiciones Joder, fuera bromas 2.000 rupees, tío 2.000 putas rupees Y la que vamos a pillar ahora ¿Sabes? ¿O era una pieza de corazón Lo que había ahí? Ay, Jesús No, no En serio, ¿eh? Yo me dejo bastante guiar, tío O sea, lo digo bastante en serio Llevo Llevo ya tanto tiempo Mirando tantas cosas Tanta información Que es imposible Que me acuerde de todo, tío Encima, una cosa se junta Con la otra Y esto ya hace el pitoste padre ¿Sabes? Pero bueno, os acordáis de aquí ¿No? Como tal no enseñé el cofre Pero sí que mencioné Varias veces el cofre De que creía que estaba bug Y tal Y es, es Maravilloso No estaba bug Vamos Que me cago en la puta de oros A ver, vamos a ir aproximándonos Poquito a poquito Joder Encima No podría haber hecho esto antes ¿Verdad? También hay que decir Que al principio Me costaba mucho más El control del barco Ahora lo controlo mejor Lo piloto mejor Os lo juro, tío Lo intentaba Lo intentaba De todas las formas posibles Y no alcanzaba el puto cofre También hay que decir Que cuando sabes Donde está el cofre Vas parando Y todo el rollo Vale, rupees Eran rupees Y dices, bueno, pues aquí My friend De puti madre Entonces, a ver Si os fijáis El circulito Bueno, donde está la X Y todo el rollo Está en la parte superior Izquierda Entonces, de alguna manera rara Cada vez que miraba yo Los malditos mapas No lo veía Si a eso lo juntas Que cada vez que me ponía por encima E intentaba pillar el cofre Eh... Decía que no había ido el pelutín Pues llegué a la pequeña deducción Y digo Pues se habrá bugueado Además es que No sé No recordaba De que hubiese aquí un cofre Luego sí Luego Al mirar ahora Sí, es verdad Había un cofre aquí En la isla En la isla puta chalé Madre mía Entonces, a ver Ahora hay que ir a la isla De la granada Que hay allí Que es Donde conseguiremos La mejora de La bolsa de bombas Iba a decir rupees Por un momento, eh Hostia He estado ahí Súper rápido, eh Pero antes Haremos una paradita Que estoy ya teniendo En cuenta Que ya me Me habéis puesto varios Los comentarios ¿Vale? De que se os da de puta madre Eso de disparar con el cañón A los cañones De las torres de vigilancia Pues tengo Tengo malas noticias Para vosotros Señores O señoritas No sé Podéis ser de todo ¿Vale? Lo que os dé la gana Podéis ser Torres de vigilancia Cañonazos Para conseguir Un mapa del tesoro ¿A que mola? Madre mía Vamos allá señores ¡Ay! Que alegría A ver Yo no tengo No suelo tener mucho problema Además Ahora aún Tenemos que tener Tenemos que tener Aún menos problemas Porque tenemos 60 bombas Si habéis hecho exactamente Lo mismo que yo Que tenéis que tener vosotros También 60 bombas O sea Os podéis mover Locos Tal cual Os podéis voler Putamente locos Da absolutamente igual ¡Ay! Lo guays Lo guaysu Bueno Lo guays no Porque voy a tener Que romper igualmente Todas O si no voy a tener Serios problemas ¡Ay! Lo primero Lo primero Vamos a hacer que se haga de día Para ver Ajunar mejor ¿Vale? Porque estos cabrones Disparan igualmente de noche O sea Es absurdo O sea Prefiero ver mejor ¿Qué querés que te diga? Entonces a ver Justo en la torre Que tenemos Delante Ahora cuando no Ahí ¿Veis? Justo en la que tenemos Delante Es justo En la que aparecen Los cofres El problema es que Hay demasiado cañón Y creerme que Si os queréis meter aquí A saco paco Lo mejor que podéis hacer Es meteros Poco a poco E ir Me van a tirar Demasiadas veces Como si no lo viese Además de que Siempre tengo que tirar Un cañonazo Para situarme O no Del todo No Hostia Súper Súper arriba Es una puta locura No Desde aquí no le doy Desde aquí no le doy Entonces Ir poquito a poquito Ir reventando Todos los cañones Para ir haciendo Que esto sea Menos Menos peligroso Sencillamente Pero lo que nos interesa Son los Los cañones De estas dos torres ¿Vale? En especifica De la otra Joder Porque Al romper los cañones De una torre Y de otra Nos saldrá un cofre Y otro ¿Vale? Uno es el que contiene El mapa del tesoro Y otro es el que contiene Lo diré Ah Hostia Como dije al final Colgante Coño El colgante calavera Que bueno A estas alturas Ya nos interesa Bien poquito Pero bueno O a lo mejor Si que nos interesa Porque quieras o no Esos colgantes Joder Tocado y hundido Porque esos colgantes Los podemos seguir utilizando Para el minijuego Para sacar rupees Así que A una mala Pero vamos Ya os digo Es que Ahora mismo no me acuerdo Muy bien Cual de las dos torres Es la que nos interesaría En caso de que solo queráis El mapa del tesoro Ahí Tacatá Madre mía A la primera Mira Así a bote pronto No es este Porque el cofre Es como más naranja Más tirando A lo pro Entonces es la Justo la torre Que nos interesa Vamos campeón En serio Voy a tener que avanzar así Total Para reventar un cañón Que ya Ya verás tú No disparéis No disparéis Vengo el sol de paz Que vengo el sol de paz Que era mentira Hijo de puta Tío Me tocó Y me hundió Me ha hundido el peso No Ay Ay Es que esto Esto ya no es rollo De Hay que aprender a apuntar Es que me cago en la leche Tío La venganza La venganza Vale Hostia puta Digo coño Le voy a dar en serio Es que sube y baja la marea Tío Es que es Es Ah No tenemos mirilla Sube y baja la marea Luego Ah Que cabrón Hay que darle bastante Bastante de lleno ¿Sabes? Ay Dios mío De mi alma Pero bueno Es esta bomba Señores Volveros locos Ale Y con esto Aparecerá el cofre de verdad ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ah Es el mismo cofre Oh Vaya Pues ahora tengo Ahora tengo una severa confusión Pero vamos Abrir Abrir Ambos En serio Que no os cuesta nada Y uno es un colgante Maléfico Y lo otro el mapa del tesoro Que todo nos viene bien Señores O sea Son dos cosas que vamos a utilizar Más adelante Una para sacar más rupees Y la otra Pues bueno Para encontrar ¿Cómo no? Una pieza de corazón Y esto es lo que me encanta ahora Bueno En realidad Os podéis subir a cualquiera De las dos torres El problema es que A la que tenemos que acceder No hay escaleras Por lo cual No nos queda otra Bueno Si estás ahí dormidico No te voy a molestar Hijo mío Vamos a apuntar Hacia el norte Además luego tenemos que ir Hacia el norte Así que nos viene de puta madre esto También hay que decir Depende en qué torre os subáis ¿Vale? O iréis al norte O iréis al sur O sea al este Perdón Vale Para allí Y ahora aquí Con la hojita de cupos Tendremos que saltar hasta allí En serio tío ¿Cuántas veces tengo que machacar El puto select? Bueno El puto star en este caso Para que funcione O sea Está como aplastado el botón O sea yo alucino tío Vamos a ir a saco paco Pero vamos Sí El cofre Que es más azul Marino ¿Vale? O sea el segundo El que hemos hecho después Es el que os interesa Es verdad que hay una diferencia de color Uno es marrón y otro azul Y el que nos interesa Bueno En que Puede ser que os interese más que ninguno Es el de color azul Más tirando azulito ¿Vale? No es azul No es un cofre azul Pero ya me entendéis Sin más La paleta de colores No es azul Pero Vamos a decir oscuro Y quedamos de puta madre ¿Vale? Vale Pero vamos Vamos al mascarón Y ahora nos vamos tranquilamente Para el norte ¿En serio me he quedado medio afónico? ¡Madre mía! Lo normal en mí Pues yo lo digo en serio Muchas veces me he planteado El grabar más de dos o tres vídeos Pero creerme que no podría Me he quedado afónico A la mitad de los vídeos Me he quedado afónico Y estoy como exhausto O sea Mira que me pego Haciendo ejercicio Tres horas del Del puñetero día Y os lo digo Completamente en serio Esto Me cansa más Que todo el ejercicio del día Yo alucino Mentalmente Es que te cansa mentalmente Ay Jesús bendito A ver Vamos a ponernos El equipo de extracción De chuchú Porque sencillamente Nos interesa Ir cogiendo todas las Las babas De chuchú azul Que podamos Nada más Es que como Vamos avanzando Y los vamos pillando Pues nunca está de más En serio Haces muy buenas potas Con Con los materiales Del chuchú azul Demasiado buenas Porque también luego Tenemos el verbaje Ilegal de la abuela Y como que Siendo Siendo gratis Y lo que puedes hacer Vale que sí que es verdad Que hay que visitar A la abuela Pero bueno Estamos acostumbrados ya ¿No? A menos a mí me tocaba Ir a visitar a la abuela Ahora lo haría Encantadamente Pero cuando Cuando sí es joven Madre mía Te tira el interés Como Andrés Ahora iría Tranquilamente Ir a visitarlos Y antes Eso no iba por el dinero Ay Jesús bendito Y lo quedaría Por ir a visitar A mis abuelos Otra vez Bueno Vamos a conseguir La bolsa de bombas Más más Con esto llegamos A las noventa y nueve ¿Era? Creo que sí ¿No? Noventa y nueve O sea En serio Noventa y nueve Por eso se ha dicho Principalmente que os volváis Locos en la torre Bueno con las tres Torres de vigilancia Porque aquí ahora Nos van a Es que nos van a Abastecer hasta las trancas Entonces pues Volveos locos En serio Volveos locos Ay Jesús bendito Y aún nos queda más Tío ¿O no? No estoy muy seguro No sé si la siguiente parte También será La navegación Bueno ya lo iremos viendo Sobre la marcha Que remedio ¿Verdad señores? Pues nada Corto aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Chao Chao Solestras y también no se gasto Gracias.